Baila con el swing, el swing que le ponen Baby, baby, baby Borracho que muere el licor Hombre que muere feliz Un placer estar en esta entrevista Memín, el sucesor Músico desde chiquitico como lo aguilucho que soy Por cierto, tenemos el número 22 Sé que no acabo de entrevista, pero somos aguilucho Memín se inicia de una familia muy unida Los hermanos Beliar Donde son todos músicos Yo soy el más chiquito Y he sido el que más ha sobresalido Y orgulloso de esa familia Y aprendí ya con el poder de Dios Y gracias a Dios hemos logrado muchas cosas Más adelante seguimos con el género, lo que era música típica Donde toqué con Gerardo Rosario La India Canela, Gapito Pascual David, David, un sinnúmero de muchachos de la época De los noventa y pico He grabado casi mi mente con todos, podría decir Luego sigo con lo que es la trayectoria Con la música típica tocando el bajo Ya, porque tengo las dos vertientes Como decimos, tanto la guitarra como el bajo Y me gustan todos los géneros Desde el son hasta la música típica Bachata Pero si me enfoqué en lo que es la bachata Con un instrumento que es la guitarra A veces me preguntan que yo toco más Que me gusta más tocar, si la guitarra o el bajo Yo le digo, para mí me dan igual las dos cosas He sido un poco travieso En lo que él Cuando muchacho Yo le decía a mi mamá, mi papá Yo quiero ir para la fiesta de los hermanos Me decían que no Y decirme que no era decirme vete Porque como quiera yo me iba Y sí, tuve mi travesura Nunca desobediente en otras cosas Yo desde que escuchaba una tambora Una guitarra por ahí Cerca de los alrededores Tenía, cogía a mi 115 Que era un caballo que yo tenía 115 Y el ruidero Gracias a esas cosas A esa inquietud que yo siempre estuve Cuando joven, cuando muchacho Que me ha dado el don Y me ha dado el poder hoy De decir por lo menos Que sé un poquito de música Y que he trabajado música Agradecido de eso De eso vivo Yo no sé lo que es Coger un blo Lo que es coger un machete No sé lo que es Coger un taxi Vivo de esto Hasta ahora Con tu pandemia Agradecido Y nada ¿Qué podría decir? Gracias a los colegas A los Amigos Que han creído En lo que sé hacer Que han creído En mi trabajo Y qué más decir Agradecido de la vida Bueno Con Luis Vargas En el 91 92 Yo estaba con la India Canela Creo que hizo una gira Y se le quedan partes De los músicos Y Dani García Músico de él Se presenta Y me dice Que Luis Vargas Quiere yo toque su agrupación Yo le dije Es difícil Porque yo Estaba tocando Con la India Canela Tocando bajo Y Con la India Canela Se tocaba todos los días Lo típico Encendido Yo le dije Yo te ayudo A preparar el grupo Le preparé el grupo Incluyendo la greña El chiquetico Chiquete Que en paz descanse Isidro Huira Y yo Estaba bueno Ya en esos días La formamos el grupo Hicimos un ensayo Yo fui como Como para agarrar el ensayo Pero luego Vi una propuesta Muy buena Y me Sosadré con algunos Amigos músicos Me dijeron No lo piense Y dale para allá Que entre con Luis Vargas Un 12 de noviembre Creo 12 o 13 Por ahí La idea es que el día primero Estaba yo en España A los 1, 14, 15 días Estaba yo en España Primera vez que había montado avión En el 92 Hice mucha gira con Luis A Europa A Nueva York Y fue una experiencia Muy muy bonita Luis Vargas Es una persona Un personaje Aparte de la música Una buena persona Como artista Tremendo Un buen intérprete Un pilar De lo que es la bachata Se podría decir Moderna De los últimos tiempos Donde se habla de bachata Hay que hablar de Luis Vargas Obligatoriamente Y yo Feliz de la vida De haber trabajado con él De Aún Después que salí Seguí siempre grabando Muchas cosas con Luis Vargas Tanto la segunda El bajo A veces hay algunos temas Por ejemplo Hay un tema de Sergio Vargas Luis Vargas Bebiendo Bebiendo Déjeme beber Que lo canta Luis Vargas Ese tema lo produjo yo completo Muchos instrumentos Como bajos de Nueva York Es una cosa que yo hice Cositas así Y fue una experiencia muy bonita Luis Vargas Que viva por siempre El Rey Supremo En ese momento Estaba Juan Bautista pegado En los 90, 91 Juan Bautista Con asesina Y la casita de mi madre El solterito del este Raulín Acabando con todo también Antonio Isanto Con vuelva allá Y esos temas O sea que había un círculo De exponentes Estamos hablando regionalmente Que estaban duros Porque ya Antonio Isanto Y Luis y Raulín Estaban un poquito más internacional Pero el solterito Juan Bautista Aquí en Santiago Había que andarle rápido Ya después de Luis Vargas Caigo con mi grupo Línea de Fuego Luego ya en el 95 Para el 96 Tuve una oferta Con Anthony Santos Me mandan a buscar No lo sentí mal Y ahí Entonces entré A tocar con Anthony Santos En el 95 Para el 96 Ahí duré también Lo que es un tiempecito Bueno Un año y pico Tocando con él Luego decido salir Más adelante Por cosas de actividades Con Anthony Santos Uno de los Podría ser de los directores Que es consciente Por lo menos en mi caso Me trató bien Mi alrededor Mi compañero También Lo que tuve que ver Con giras Y fiesta Es Anthony Santos Un buen director Como persona también Lo que a mi respecta Y también Un artista Sin iguales El Mayimbe Anthony Santos Ya más adelante Sigo trabajando Salgo de la agrupación Ya para el 97 Y ahí es cuando formo Memín y Susy Cuando grabamos El Nudo de la Garganta Un sinnúmero de temas Pero seguí trabajando Con Anthony Santos En lo que es las grabaciones Sin número una Cinco O seis producciones Trabajé con Anthony Y ya luego entonces Sigo con lo que es Memín Eh Aruñando Aruñando Gracias a Dios Entonces ahí vino el éxito De Se Alocó Entonces ya vino el éxito De Se Alocó Hicimos giras Y siguió Memín Encendido hasta hoy Gracias a Dios Me han preguntado Siempre en entrevistas Como yo toqué Con Anthony Santos Y toqué con Luis Vargas Me han preguntado De Sus Rivalidades Que yo tenía Supuestamente En Porque en todos los temas Ellos se Se tiraban su gajito De arena De piedra Su piedrecita Mientras estuve con Luis Yo nunca escuché A Luis Vargas Hablar de Anthony Santos Ni por bien Ni por mal Ni por nada Nunca oía A Luis Vargas decir Ese tema de Anthony Santos No Nunca Mientras estuve con Anthony Santos Por igual Inclusive yo estando Con Luis Vargas Tocaba con Luis Vargas Iba a fiesta de Anthony Santos Y me subía a la tarima Con Anthony Santos Pero en eso De su rivalidad Escuché rumores Que pasaron cosas Entre ellos Ya Antes de ellos Ser famosos Creo Y creo que De ahí es que viene Las cositas Que ellos se tiraban En la En los merengues Todavía Hoy en día No sé Todavía si ellos se buscan Grabar con Con esos artistas Son experiencias bonitas Con Anthony Santos Nosotros entrábamos Llegábamos al estudio A las 8 de la noche Me recuerdo Audio Enfi O sea Anthony Llegaba a las 10 A las 11 de la noche Y arrancábamos A grabar un tema Y si Anthony Quizás no sentía la vibra De lo que quería hacer Muchachos Venimos mañana Y se iba Después de nosotros A las 8 de la noche Ahí Eran las 2 de la mañana Quizás a las 3 No, no me gustó Mañana lo hacemos otra vez Mañana volvíamos Y durábamos Días 15, 20 días Ahí En eso Pero había que hacerlo Tú sabes Para que las cosas Quedaran bien Y quedaban bien He trabajado Con muchos artistas Con Zacarías Ferreira Que trabajé En unas 9, 8 producciones También Ese otro joven Que Que hay que fajarse Hacer las cosas bien Tanto como Elvin Martínez Hay uno que es Más exigente De todo Que es Romeo Hay que fajarse Con Romeo Hay que estar ahí Que es un muchacho Fajador También Hablando de la bachata Nosotros estamos bien Gracias a Dios De intérprete Hay muchos jóvenes Que hay muy buenos Pero súper 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 Quizá no han tenido La dicha hoy en día De hacer llegar Al público Porque está difícil Antes Habían empresas Disqueras Que te daban 50, 60, 70 mil dólares Por una producción A cualquier muchachito De eso Pero ya eso se acabó Pero la bachata Está en su momento Porque tenemos Fajadores Por ejemplo Zacarías Que es un fajador Franz Reyes Es otro fajador El camarón Romeo No descansa Prince Roy O sea Tenemos Una caterva Como decimos En los campos De muchachos buenos Si No podemos descuidarnos Tenemos que seguir Innovando Haciendo cosas buenas Porque hay otros géneros Que están también En el medio Que a veces Hay una balanza Tú sabes Hay que mantenerla activa Pero en base A nuestro género Estamos bien En base a talento Como decía ahorita Si hay que trabajar Fajarse Le digo a estos muchachos Jóvenes Que no Miren para atrás Que graben Que tengan Sus inquietudes Que la hagan Que graben Que con ella en la mente O una mascota No van a hacer nada Tú no sabes Dónde va a llegar Un tema suyo hoy Grábelo Si tienes la posibilidad Grábelo En base a los proyectos De Memín Estamos trabajando Unos temas nuevos Hay un tema Que viene Con Memín y Susi Un dúo Que hicimos En el 98 Memín y Susi El dúo de moda Hay un tema Que llama Mi sucesor En unos días Ya previo Vienen Estamos preparando Un video Para que se deleiten De eso De otras cosas Más que tengo Sobre mi proyecto Yo feliz de la vida En estar trabajando Lo que me gusta Eso es lo que me gusta Y Papá Dios primero Seguiremos para adelante Gracias